Hola, buenas tardes Vente, se te va a quedar la cobija, vámonos ya Y vamos a preguntarle a mi mamá a ver cómo se siente Vente, vamos a preguntarle a mi mamá a ver cómo se siente Sí, vente, vámonos en el carro Vente para acá A ver cómo se siente I think she's nervous porque acaba de entrar al baño Pero Yeah, so Ahorita le vamos a preguntar a ver cómo se siente Qué es lo que espera Also, we're gonna go return my airpods Porque ya compramos, dame el pachón Agárralo fuerte Regresa los airpods Porque ya compramos uno, estaban más baratos Y vamos a ir a entregar los Crocs del Chuntaro porque no le gustaron O sea, sí le gustaron, pero le quedaron Medios aguaditos So, vamos a ir a agarrar otros Bella, sigan viendo Dice Vaccine Station Dice Vaccine Station Uy, a ver qué le dicen a mi mamá Parece un chingado laberinto aquí Tengo tu pantalla Tengo tu pantalla ¿Qué haces? Ok Y no se ve cola Allá vienen muchos carros mi mamá No, enter Uy, ¿tienes miedo? No, dígate que no Bendito Dios que no Ahí está el policía ayer que le dio el sticker al área 哦, sí Y voy a la siguiente Perfecto, gracias oh y aquí como voy a ir a ver este es mi cute man este es el que vamos a dar vuelta para allá ok oh oh straight oracle um how many appointments today? just one just one? yes and how many there's just one other person in there? a baby ok um there's your first or second shot first one and the appointment number at the top of the reservation the confirmation number what shots are you guys putting here? these are the pfizers ok the confirmation number is one any extreme allergies to medications? no that we're aware of ok perfect very good just follow this guy ok thank you what does that? la pfizer it's the one that goes to one? no son dos ah le hubiera preguntado si vas a tener que venir aquí hello oh bring it over a little bit please we're trying to squeeze too through there you go that's good thank you how are we doing? good how about yourself? you getting vaccinated today? yeah how are you feeling? como te sientes? bien good i'm doing well thank you for asking um have a photo id? do id? and i'm going to ask you to keep her window rolled down as you go around too nice ok do you have any history of adverse reactions to shots? no 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 does she need her id? no 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 ok good we're going to have to come back because she doesn't have it well i'll tell you what what i'm going to do is i'm going to send you over to TLC that's kind of our that's the folks who are on the show i don't got the authority to say who can go through or can't go through we're just going to verify information here so i'm going to put TLC on your window then they're going to send you over there hopefully they can help you out ok thank you ok ok no 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 ¿Por qué él no puede decir si sí o si no? Second right. Perfect. ¿Por qué él no puede decir si no? Una de muchas cosas. Se le olvidó la vacuna. Dice la ID. Me ha ganado esto. Pues son cosas que pasan, ¿no? Ay, ella dice hola a la cámara. Dile hola, amor. Dile dónde andas. Vinimos a ponerle la vacuna a mi nana, pero no está, no la trajo. Ay, mi nana. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Dónde hay dos personas en el coche? ¿En la vacuna? No, hay un bebé en la vacuna. Oh, ok. No, ahorita, 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 en la otra, te van a hacer la cita para la segunda. Tú puedes escoger aquí u otra locación. Ok. Que eres muy burra, cabezona, Arely. Ana, ahorita, yo no me colgué. Es que yo siempre traigo aquí las cosas. Y resulta de casualidad tú no me la agarraste, la bolsita de Macy's. Ahí la dejé encima de la mesa el día que me fui a Nogales porque saqué eso y me lo llevé. Pero acuérdate que fuiste a la... Sí, saluda, amor, saluda. Hola, cámara. Hola, YouTube. Dile. Pero acuérdate que fuiste a la tienda con el piscuy. Pero eso lo dejé en la otra bolsita, yo sé, porque no hay en la carterita esa que me lleva al trabajo aquí, pues. Entonces, las metí en la bolsita de gris y ahí se quedó todo. Como venía para el trabajo, nunca me acordé. ¿Y te dijo el piscuy, amada? Sí, me dijo mi hija. Pero te digo que con trabajo me levanté en la mañana. No, 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 no. Oh, la bolita me va a dar. El. El. Hi. Hi, how are you doing? Good, how about yourself? I'm working on things for asking. Nice. And you want to bring vehicle or turning off the engine as well? Okay. So who's getting their vaccine? She is. Yeah, okay. She's the only one. Cool. I have a set of follow-up questions, okay? Okay. All right. Any history of severe logic reaction? ¿Historial de reacción alérgica? No ¿Alguna reacción alérgica a una vacuna antes? No ¿Has tomado medicina para la sangre? No ¿Te han hospitalizado por el COVID en los últimos 90 días? ¿Has traído algunas otras vacunas en los últimos 90 días? ¿Quieres el brazo izquierdo o el derecho? ¿Quieres el brazo izquierdo o el derecho? ¿Quieres el brazo izquierdo o el derecho? ¿Que te bajes la camiseta? ¿Que te bajes la camiseta? ¿Puedo recordarte mientras darte la grabación? No, no me importa Ok Ok ¡Ok! 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 ¡Ahí va! ¡Tan tan tan tan! En el barzo izquierdo, ¿ok? Te bajes la tres Ok 1, 2, 3 Perfect Ta-da Thank you Of course, mi placer Alrighty, you guys take care The next step, you're going to follow the lane straight ahead They're going to monitor you for 15 minutes Anything happens, honk your horn to help you out You're going to get a vaccination card And get your second dose appointment scheduled Perfect, sounds good Thank you Elvis, you too Le pusieron la vacuna a tu nana Uuuu Si se miraba bien Uuuu Bravo Good job Yo te voy a basar Ama yo también te voy a basar Le picaron Hacía tu nana Ok, eso dice que aquí Vamos a estar y que te vamos Te van a estar monitoreando por 15 minutos A ver cómo te sientas Y luego te van a hacer la cita para la otra Oh, yo pensé que te soltaban luego No, pa' ver qué reacción te pasa O así Wow, y la gal siempre decía No, cuando te preguntaba No, 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 no No, no, no Lo que me miraba, ¿verdad? Uh-huh Hi, good, how about yourself? ¿Qué haces? Voy a probarlos nomás Y te los atascaste los tres Mira los cachetones ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gal Tu nana dijo Voy a probar los Wong Tongs Sí, bien ¿Tú no quieres retirar, donce? ¿No? Pues sí, porque no estaban buenos ¿No está aquí? No Aunque no estén buenos, te convocaron Oye, ¿esa vacuna salió cara? Ja, ja, ja Dame un beso Dame un beso aquí Dame un beso Un beso, Maquita Dame un beso Un beso Ay, qué bonito beso, mami Ya nos vamos, Gal Para andar el piscuí así Con toda la plebada Y no te creas Si me da miedo Porque es raro Que de ellos No se me foto Lo único que vacina Aunque se ven sanitos, Gal El piscuí no es así Ya era para que el piscuí fuera así El piscuí es como si ¿Te quieres subir, hija? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? ¿Qué quieres, ya? ¿Por qué? Está bebé ¿Qué? ¿Y tú estás bebé, mamá? Mami No, veá, papá Venga, de ver Uuuuuh Qué padre, ¿verdad? No, veá, papá No, veá, papá No, veá, papá No, veá, mamá Oigan, pues Ya llegamos A La casa Ya Regresamos A hacer Todas las vueltas Que ocupaba A hacer Este Ya ven que Estábamos en Macy's Y es porque Fui a regresar Unos Unos Airpods Que Compré otros Más baratos Y después de ahí Fuimos A La tienda De Arizona Mills Porque fuimos Fui a cambiar Porque no se bajaron La gal se quedó dormida Ábrelo pues La gal se quedó dormida Y Bueno, cambié unos crocs Que habíamos comprado Que a mi esposo Se le hizo Que le quedaron Diferente el size Entonces se los fui Se los cambié Pero ya estamos Aquí en la casa De hecho ya le estoy Haciendo una sopita A gal Para que coma Porque no quiso Comer allá En el mall Lo bueno que no había Mucha gente Cuando fuimos Usualmente Casi nunca llevo A la niña A la tienda O al mall Porque Pues como está todavía Lo de la pandemia Y I know que Mucha gente Se está poniendo Como la vaccine Pero de todas formas You know Mucha gente Todavía no la agarra Eso vale más Prevenir Que al rato Estar ahí llorando Por las niñas O Mejor Casi nunca vamos A las tiendas Siempre nomás Es como vamos Y nos quedamos En el carro O Salimos aquí En las vicas O X cosa Pero no vamos A la tienda O si va Pues va mi esposo O si vamos Pues nos quedamos En el carro No Pero Pues ya llegamos Este Mi mamá Dijo que se sentía bien Que no le Se sintió nada Que a comparación A lo que le anda Diciendo otra gente Pues que Que dice que Que le duele El brazo Y cosas así Eso vamos a ver Vamos a ver que Cómo se siente mañana Y le hice la cita Porque si tenía Que hacerle la segunda cita Para la segunda dosis Pero Se la pusieron Hasta como en Abril Marzo En abril Se la pusieron en abril Cinco Y aquí cerca De la casa Son Ya no vamos a tener Que ir hasta allá Hasta Hasta Chandler So So Sí A ver Sí a ver Cómo Cómo Sigue Les voy a meter Un little clip A lo mejor De De cómo se sentía Mi papá Y qué fue Lo que Cómo fue Porque él le tocó Ir solo A mí Ahora me tocó Llevar a mi mamá Which It was Super cool Um Because Es como una experiencia Muy padre ¿No? Que haces Que vives Con tus padres Pero Um Y a ver Cuando nos toca A mí Al Chúntaro Para que vayamos Y ya pues Podamos andar Más a gusto Pues junto Con la niña Pero Um No Aquí está Pero ya Eso nomás Les quería decir Que ya estábamos En la casa Que ya habíamos Llegado El papá De Gal El Chúntaro El Chúntaro Pues todavía Está trabajando Y ha salido De su trabajo Regular Y ya se fue Va a hacer Otro trabajo So quizás No lo vamos A ver Hasta en la noche Pero Quiero dejar El video Hasta aquí Para poderlo Editar Y subírselos Y tener Pues Más contenido Para ustedes Estoy tratando De hacer Que cada semana Estoy subiendo Un video Esa era Mi meta De este año Estar como Más activa A ver Que onda Cómo funciona Lo de YouTube Y también Pues No más No solamente Eso Sino Para tener Más recuerdos De Baby Gal Si saben Como ya está Creciendo Y pues Así ya tengo Más videitos De ella Es que está Creciendo muy rápido Plebes Súper rápido Pero ya Aquí voy a dejar El video Espero que lo hayan Disfrutado Que les haya gustado Que hayan podido Haber agarrado Más información Sobre lo de La vacuna Del COVID Cómo se la ponen Cómo es En dónde vamos A que se la pongan Las cosas Que te preguntan Que te dicen So Y ya Muchas gracias Por ver el video Y los mero En la próxima Bye Mua Oh tú quieres decir Bye Diles bye Bye Zas